Muy buenas a todos Estamos en Locker Hardcore DCT por equipos A ver, a Q12 no No, me voy a poner La escopeta A ver, esta Me voy a poner esta, va Que chungo ¿04 ya? ¿Qué dices? ¡Hostia! ¿Disculpa? Madre mía, madre mía La gente, yo no lo entiendo La gente te mete un pepinazo de escopeta Desde el quinto carajo y te mata Y a mi mamá, y lo hago yo Y no, y no los mato Madre mía Madre mía ¡Hostia! ¡Eh, eh! ¡Cógeme eso! ¡No, no, 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 no No veo un pijo No veo un pijo A ver Vamos a centrarnos La gente estará por aquí Voy a ver si lo puedo pillar ¡No, no, 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 no! Con escopeta No se puede ir por fuera, tío Por fuera es un suicidio A ver Mira Me voy a poner aquí abajo Les han volado la cabeza ¡Uy! Eso va por ahí ¡Muere! ¡Muere! Voy a eliminarlo ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Tengo que Quedarme por aquí abajo Aunque sea a lo mejor un gameplay un poco aburrido Pero ¡No! ¡Me he dado! Ayuda de eliminación 60 O sea, le he quitado Le he quitado Un Un 60% de vida ¡Buah, tío! ¡Ay! Con dos escopetazos, ¿eh? Con dos escopetazos le he quitado el 60 Tendría que estar muerto el colega Voy a ser un cabrón Voy a ser un cabrón ¡Muerte! ¡No! ¡Por la... ¡No! ¡No! ¡Qué ojo! ¡Fuu! ¡Fuu! ¿Dónde estoy? ¡Oh, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Dado enemigo avistado! ¡Por la pala! ¡Eeeeh! 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 A ver si lo puedo pillar Tu ansia, ¿cómo corre? ¡Cógeme eso! ¡Puff! ¡Aquí está tu munición! ¡Recógela! ¡Sorpresa! ¡Ets! Eso te pasará por ansia, ya verás ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡Ansia! ¡Cógeme eso! ¿No se ha comido la Claymore? ¿No se ha comido la Claymore? ¿What? A ver... Voy a quitar la Claymore De allí No venga nadie por la falta ¡Hala! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Me he comido la Claymore! ¡Pero si me he separado! ¡Me he separado! ¡No! Mira, mira, ahora pasaba uno Ahora pasaba uno Hacia abajo Ya verás que sorpresa ¡Sorpresa! ¡No! ¡Olé! ¡Qué... ¡Olé! ¡Hostia! ¡Por la espalda! Me ha revivido, pero... Me han pillado por la espalda Ay, que me quedo sin voz ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Muérete, eh! Buah, ni asistencia ni nada No ha llegado ¡Oh, eh, ya ha hecho, ya! ¡Eh, eh! ¡Eh, que estaba detrás de la pared, ya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, no! ¡Maldita sea con las reanimaciones, tío! ¡No se reanima! ¡No se reanima! ¡No se reanima! ¡No, sí, el campo no está despejado! ¡Por Dios! ¿Y ese? ¡Corre! ¡Muérate! ¡Eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Los cartuchos, colega! ¡Eh, sí! ¿Se viene otro? ¡Cógeme eso! ¡No se reanima! ¡Y no se la comió! ¡No! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Que ya estaba disparando! ¡No! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¿Este? Están aquí... ¡Venga! ¡Solo nos queda la mitad! ¡A por ellos! ¡Uff! ¡Hostia! ¡Hostia! Ya estaba detrás de la pared, ¿eh? Con la copla... Estaba detrás de la pared ya... Mira, podría haber puesto la Claymore y se la hubiera comido... Por ansia... Por ansia se la hubiera comido ya... ¡Venga! ¡Venga, con una granada! ¡No me has apestado! Vienen por aquí Vale, está el Está el coleguica ¡Venga, hombre! ¡Hala! Siguiente Está la reinserción ahí No, no tengo granadas Muérete ¡No! ¡Uf! Bueno Hemos vuelto a perder ¿Cómo que me ha contado la baja de la granada? No fastidies Pero no puede ser esto Ah, no sé si me habrá contado ¡Hombre! Ahora no me han dado tanto 15, 11 Bueno, señores Like Favoritos Suscribiros Y compartir ¡Hasta luego!